¿Cuánto tiempo esperamos esta imagen? Un país entero festejando esto Una locura, la verdad que sí Que se hizo desear Pero es lo más lindo que hay Es hermosa Un beso para la gente de Argentina que la está viendo Es impresionante La deseaba muchísimo Recién le decía ahí Alguna vez lo dije Que Dios me lo iba a regalar Estaba seguro Y presentía que era esta Que se estaba dando Sufrimos un montón pero lo conseguimos Y acá está ahora Disfrutar, no vemos la hora De ya estar en Argentina Para vivir la locura que va a ser eso Y nada, pensar en disfrutar Era lo que le faltaba Tu carrera maravillosa Muchos decían ya no te faltaba nada Pero vos igualmente lo intentabas esto Vos internamente lo querías Sí, obvio que quería cerrar mi carrera Con esto, ya no puedo pedir nada La verdad que Que bueno, que gracias a Dios Me dio toda Me dio toda Y cerrar mi Casi ya mi carrera Porque ya son los últimos años Seguramente De esta manera Es algo impresionante Más allá de lo que ganes o no La gente espera la fecha FIFA Para verte vestir la camiseta De la selección Casi que Con verte solamente En la gente feliz Vos pensaste Que vas a hacer después ¿Hay algo más después de esto? La verdad que Que no Que va a haber después de esto Pude conseguir En nada La Copa América Mundial Tanto que había luchado Durante toda mi carrera Se me dio casi Casi al final Pero por otro lado Me encanta el fútbol Me encanta Lo que hago Lo disfruto Y disfruto de estar en la selección De estar con este grupo Y obviamente Que quiero Quiero seguir viviendo Unos partidos más Siendo campeón del mundo Siendo campeón del mundo